La versión del libro del Príncipe Harry de cómo perdió la virginidad no sería la verdadera. Engañó a todos. El Príncipe Harry ha desatado un enorme caos en el Palacio de Buckingham con su libro Spare, ese que mostró al mundo la verdadera cara de los miembros de la familia real británica. En su biografía autorizada relato me manera hostil y cruda la forma en la que Harry despidió su virginidad con una mujer más grande que él. El hijo menor del rey Carlos ha hablado de aquella primera experiencia con metáforas secuestres. Le gustaban mucho los caballos y me trataba como a un semental joven. La monté rápido, un viaje corto, después del cual me dio una palmada en el trasero y me envió a pastar algo que da ciertos indicios, pero no muchos. Lo que sí ha aflorado es una gran duda por saber quién es la misteriosa mujer. Entre tanta especulación hubo ciertos indicios que señalaban a la actriz Elizabeth Harley que le lleva 20 años al Príncipe Harry. Sin embargo, esto ha sido completamente desmentido por Harley quien negó rotundamente tener algo que ver con la situación. Quien no se ha quedado callado es el actor Rupert Everett que afirmo que lo escrito por Harry es mentira. Además, no sólo declaro conocer a la verdadera mujer que le quito la virginidad al Príncipe, sino también afirmo que no ha sido en el país. Aunque Everett reveló aquellos datos inesperados que desmintieron la verdad escrita por el hijo de Lady Di, tampoco se molestó en dar nombres y locaciones, por lo que la incógnita sigue abierta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.